Y continuamos en Chile porque en ese país se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional de Universitarios y tuvieron varias actividades y también fue muy buena la asistencia. Vamos a ver cómo fue esa actividad. Aquí está la nota. Bajo el lema Fe y Acción, la Iglesia Adventista del Séptimo Día realizó en Chile del 1 al 4 de noviembre el segundo Congreso Nacional de Universitarios. El objetivo, que los jóvenes se reafirmen sus creencias bíblicas y que compartan a Jesús en la comunidad estudiantil. Lo que se espera un joven adventista es que sea distinto, que sea diferente, pero que al mismo tiempo logre integrarse en esa comunidad educativa donde le toca participar. Tenemos que ser como los tres amigos de Daniel, que se marque la diferencia. Eso es, estamos invitados a ser como Jesús para cambiar el mundo. Los más de 800 jóvenes que asistieron al encuentro, alabaron a Dios con cánticos, realizaron actividades para conocerse y participaron en seminarios sobre temas que fortalecen la identidad adventista, tales como aborto, eutanasia, homosexualidad y equidad de género, adicciones en los estudiantes, voluntariado de catástrofes, entre otros. Bueno, el evento me ha parecido muy interesante. La parte que más me ha gustado ha sido el tema de los seminarios por sección. Hace un rato estuve en el tema del aborto. Yo creo que es muy importante para nosotros como jóvenes, más para los que estudiamos en universidades que no son adventistas, estos temas que no se hablan así abiertamente. El evento recibió el apoyo de varios invitados especiales, entre ellos el pastor Carlos Campitelli, líder del Ministerio Joven de la División Sudamericana, el pastor Edwin Mayer, ministro jubilado de Argentina, que se dedica a difundir la labor de los pioneros adventistas, y el pastor Daniel Bosquet, conductor de la serie de YouTube La Verdad en Dos Minutos. Los dos últimos evangelistas estuvieron a cargo de predicar los mensajes bíblicos a los asistentes. Necesitamos tener contacto con los jóvenes universitarios adventistas, y necesitamos escuchar sus inquietudes, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus dudas, ayudarlos, apoyarlos, para que puedan ser una luz en medio de las universidades no cristianas, y en medio de un mundo que niega a Dios, y cuando Dios nos ha pedido que seamos sus portadores de luz. Ahora escuchaba que algunos están solos en su universidad, entonces el sentir que pueden compartir con otros experiencias comunes, pueden compartir qué iniciativas han salido bien, cuáles han salido mal, y sobre todo sentir que no están solos, que hay una iglesia que les arropa, que les prepara este congreso para todos ellos, creo que es un evento inspirador y motivador. Antes de que culminara el congreso, los participantes presenciaron el bautismo de Liz Córdoba, una estudiante universitaria que fue alcanzada por Miguel Runil y Ángel Donoso, dos jóvenes adventistas que le dieron un curso bíblico. Este testimonio mostró públicamente el impacto que produce compartir a Jesús en los centros de educación superior. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.